Si la patada hubiese sido a la mandíbula, de arriba hacia abajo, como recibió Facundo Sosa, le fracturó el cuello y lo mataron en el acto, estaríamos hablando, si hubiese sido igual la patada, estaríamos hablando del mismo caso. Al revés, el de Fernando, si la patada no hubiese sido acá, hubiese sido en el hombro, estaríamos hablando de un caso como este. Por eso son casos calcados. Mirá que hemos hablado de los rugbyers, de los ataques violentos, los acusados son todos de clase media, media alta, de hecho la camioneta es una camioneta cara nueva que está identificada. El joven, después que vive en Los Hornos, la víctima, presentó una denuncia, una denuncia penal en una comisaría, lo que fue derivado rápidamente a una fiscalía, ya le vamos a cortar datos de la investigación, porque además lo atacaron a botellazos, le cortaron el dedo, lo pudieron haber matado, se salvó por milagro. A ver, ¿las lesiones son leves? Sí. ¿Por qué? Porque tuvo suerte, sí, tuvo suerte. Lo hubiesen matado, fíjense cómo le pegan todo. Todos los que están alrededor le están pegando a uno solo. Y un dato más, ¿por qué está identificado uno de los agresores? Después te voy a contar lo que dice el club, que me parece canallesco, lo que dice el club, lo que dijeron desde el club. No conforme con esta situación, evidentemente uno de los victimarios conoce a la víctima, le empezó a mandar mensajes amenazándolo. Claro. No, una locura. Denunciate o va a matar, ¿eh? A ver. No importó nada, nada, nada. Es una locura desde todo punto de vista. Y en esto hay que ser muy claros. Digo, venimos con este tema hace más de un año. ¿Cuánto hace? ¿Dos años ya? Claro, este verano se van a cumplir dos años. Este verano se cumplen dos años. Y sigue igual. Acá yo creo que la asociación de rugby es la que tiene que hablar, pero tiene que hablar de manera muy ejemplificadora. Si estos chicos están jugando, tienen que dejar de jugar. Tienen que suspender. Pero no suspenderlos un partido, dos partidos, suspéndalos un año. Sí, sí, sí. No pueden utilizar la fuerza que les da este deporte, porque obviamente son chicos que además después van al gimnasio, etcétera, para hacer esa impunidad. El rugby tiene una característica muy concreta que es esta historia del tercer tiempo, que no lo tiene el fútbol, no lo tiene ningún otro deporte. ¿Entendés? Después vas a un chico a jugar al rugby y después de que se cagan a trompadas en un partido, van y hacen camaradería. Bueno, háganla en serio, señores. Vienen hace demasiado tiempo con este tema. Entonces, yo lo que creo a esta altura, porque el rugby además ha tenido muchos intentos, lo sigue teniendo hoy, de inserción social. Yo sé gente que está yendo, por ejemplo, a las cárceles a enseñar el rugby para que los mismos presos jueguen. Hay un montón de situaciones y de hecho hay un par de clubes en Tigre, por ejemplo, que hacen justamente, empiezan a incorporar chicos de otras clases sociales, porque por distintas razones en Soldati no se jugaba ni al rugby, ni se jugaba al hockey. Están las chicas, digo, son los dos deportes medios como de élite, si se quiere, y los quieren popularizar. Bueno, que los popularicen bien, no con este tipo de situaciones.